Esta obra es una obra que se marca dentro de un proyecto que yo tengo a mediano plazo. Lo cual tengo más del 50% realizado, que es el objetivo de realizar en dos conciertos seguidos los cinco conciertos de Rasmainhoff, incluyendo a Raxodia. De hecho, en la Sala Viena de Austria voy a celebrar la Raxodia el segundo y el tercer concierto en un mismo día. Y esta fue una propuesta que le dice la RTV para ir rodando este programa, aparte que es un concierto emblemático del repertorio pianístico y una de las obras que más yo quiero. Y bueno, la orquesta estuvo de acuerdo, el sugerente estuvo de acuerdo y aquí estamos tocando para mí una de las piezas más hermosas que se ha escrito. Efectivamente, compaginar mi carrera de solista con la organización artística, en mi caso, puesto que mi mujer lleva la dirección general del concurso internacional de piano, compositores de España, que este año se le dedica a Gabriel Fernández Alves y el próximo año se le dedicará a Claudio Prieto, es una labor verdaderamente difícil, la cual la hacemos con muchísimo cariño porque si no sería imposible. En caso mío personal, soy el encargado de localizar a los jurados, comunicar con ellos en todos los conciertos que hago a nivel internacional, siempre intento comunicar y dar publicidad al concurso y hoy por hoy tenemos una inscripción de 57 pianistas con mejores premios de los concursos más importantes del mundo, lo cual nos hace sentir verdaderamente orgullosos, a mi mujer y a mí. Gracias. 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 Gracias.